La bancada legislativa de UNES denunció que el gobierno nacional pretendería delegar la actividad petrolera a la empresa privada. Señalan que eso afectaría al país, en especial a la provincia amazónica. El decreto del presidente, el decreto 342, permite, permite que toda actividad del sector petrolero sea delegada a la iniciativa privada. Eso quiere decir exploración, explotación, transporte, refinación, comercialización. Eso quiere decir que le quitarían a Petroecuador lo que ya está produciendo a la empresa pública, como manda la Constitución. Le quitarían esos pozos petroleros que están ya produciéndoselos y se los pasarían a 23 empresas privadas, transnacionales seguramente, que ahora vendrían a tomarse la producción de los ecuatorianos. Lo que significa menos obras, menos trabajo, menos oportunidades. Sobre todo para el sector donde se extrae el recurso petrolero que es de la región amazónica. Nosotros seríamos los más perjudicados. Porque nuevamente seremos los espectadores de cómo se extrae la riqueza de nuestros territorios y dejando la contaminación y con esto creando una estructura nuevamente de pobreza y miseria para los territorios amazónicos.